Nos desplazamos ahora a la localidad turolense de Valderrobres, un espacio privilegiado por su entorno natural, su historia y su patrimonio arquitectónico. En este entorno es fácil comprender que haya quien abandone su lucrativo oficio de pintor por la restauración. Somos de una empresa de aquí, de Valderrobres, de pintura y decoración, la que nos hicimos con nuestro padre, que la que formaba era nuestro padre, mi hermano Isaías y yo. Esto tal cual nos llegó el día a día a nuevos retos, íbamos probando nuevos materiales y así no parábamos hasta que un día, en una de las ferias que fuimos, nos sorprendió el material, que era el mortero. Lo fuimos probando, lo fuimos practicando, hasta que llegó el momento que dijimos de dejar lo que sí habíamos hecho toda la vida con nuestro padre, que era la pintura, y dar ese paso más de lo que es el tema de decoración con piedra. Antonio y su hermano Isaías nos demuestran que el emprendedor no tiene edad, solo ilusión y que por ella son capaces de dejar su posición de prestigio profesional y comenzar de nuevo por ese amor a la piedra. El haber nacido aquí y con este entorno, juntamente con el conocimiento que tenemos de lo que es la técnica que aplicamos nosotros en piedra, con el mortero, pues nos sirvió para desarrollar esta técnica en patrimonio. Lógicamente hubo una propuesta por parte del ayuntamiento, entramos a, como es normal, a concurso y ganamos el concurso y restauramos la plaza de nuestro pueblo, lo cual es un orgullo el poder decirlo. Aquí culminamos un poquito lo que es esta técnica, pues porque la verdad es que se ve todo muy real, muy real, la gente no distingue exactamente lo que es natural de lo que reproducimos. Así, los dos hermanos vieron que el futuro estaba en la restauración y en las reproducciones artesanales de monumentos, gárgolas y escudos heráldicos. Con una buena dosis de entusiasmo, se lanzaron a la aventura. La verdad es que fue un poco arriesgado, porque tampoco se conocía mucho lo que era todo este tema de materiales. Vimos que teníamos posibilidades y, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de lo que hemos hecho y cada día procuramos dar un paso más adelante. Y ese paso lo dieron en el año 2000, con la decoración interior de uno de los hoteles del propio municipio de Valderrodres. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, ¿cómo vais? Bien. Mira, ahora veníamos diciendo, aquí en el Hotel El Saldo hicimos el último trabajo de pintura y el primero de reproducción de piedra. La verdad es que fue un acierto, sobre todo. La idea era de a ver a quién se lo decíamos para hacer esto, porque, claro, este hecho eran pintores, no sabíamos tampoco si lo podrían hacer o no. Y la verdad, cuando lo hicimos se lo dijimos a Isaías y a Toño, cuando vieron eso, dicen, pues esto es lo que queremos nosotros hacer de ahora en adelante. Y entonces surgió, le digo, pues bueno, pues si vosotros lo queréis hacer, pues vosotros es. Las reproducciones de esos escudos heráldicos, gárgolas, estatuas, esculturas y prácticamente todo lo imaginable pronto se tradujeron en resultados. Los hermanos Estechas habían convertido en un referente nacional e internacional como artesanos de la piedra. La venta por internet de sus trabajos empezó a crecer y son ya primera referencia en los buscadores online. La idea era esa un poco que nos sirviera los objetos decorativos para decorar para nosotros mismos, pero después vimos que había mercado online y bueno, pues hasta ahora se ha ido vendiendo muy bien, vamos innovando diferentes piezas. Nos pide mucha gente, pues el tema personalizado. Había un vacío muy grande de cosas personalizadas, la gente tiene unas exigencias, no quiere nada de lo que hay exclusivo del mercado, decir, esta pieza es la que quiero yo. La inquietud e ilusión alimentó el espíritu emprendedor de estos hermanos, capaces de crear sus propios productos y transferir su conocimiento a través de cursos que realizan en Valderrobres a alumnos de toda España. Pues creíamos que era el momento oportuno ya de dar ese paso hacia adelante, de crear nuestro propio taller para que la gente aprenda todo lo que es el tema de reproducción de piedra, ladrillo y roca. Nuestros alumnos vienen de todos los lugares de España. La captación de ellos se hace vía internet y pues vienen desde gallegos hasta vascos, de las islas Baleares, del sur de España, andaluces, levantinos, manchegos, nos vienen de todos los lugares de España. La técnica, los materiales y el resultado final de los hermanos Estecha hacen que la demanda de sus cursos y trabajos sea una constante. En este caso, como vamos a hacer una piedra a sillar, yo le daría unos tres centímetros de relí. Más vale que nos pasemos, que no nos quedemos cacho, ¿vale? Más vale rascar luego, ¿no? Yo soy Manuel Albacar, he venido de Andorra y profesiones de la construcción, pero viendo lo que hay ahora con la crisis, pues claro, quiero especializarme en todos estos revestimientos de alta decoración, porque esto es una forma de salir un poco de la crisis. Cuanto más se aprende, siempre es mejor. Luego aquí con los hermanos Estecha, pues son el no a más de la construcción esta. Me llamo Antonio, soy jarano, como voy por ahí por los pueblos al ser pintor, y unos trabajos realizados por ellos, me gustaban mucho, y en cuanto me enteré de que impartían cursos de formación, pues me puse en contacto y aquí estamos. El objetivo es, como han dicho los demás compañeros, ampliar conocimiento para poder ofrecer más cosas a la gente. Estos hermanos demuestran que emprender no tiene límites, que la puesta en marcha de todo proyecto es difícil y arriesgada, pero que lo más importante es creer en él. Así dejamos Valderrobres y a los Estecha con sus alumnos, sus reproducciones en piedra, su tienda en internet y siempre concibiendo nuevas ideas empresariales.